Aunque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no fija una fecha para las presidenciales y la inhabilitación política de la candidata María Corina Machado continúa sin respuesta, el equipo de la opositora inició campaña. Ellos arrancaron una campaña electoral, nosotros arrancamos la nuestra. El 2024 es el año, es nuestro año. En este sentido fue constituido el equipo operativo electoral que busca crear una red de 600 mil personas dentro y fuera de Venezuela en defensa del voto. Para precisamente estimular la participación, organizarnos en función de la fecha y del evento electoral que se debe dar este año, procurar la participación de los venezolanos dentro y fuera del país, crear las condiciones de seguridad ciudadana y, por supuesto, de protección del voto. Los ex precandidatos presidenciales de la primaria opositora César Pérez Vivas y Andrés Caleca manifestaron una vez más su respaldo a Machado y aseguraron a Maduro que nada sacará a la oposición de la ruta electoral. El objetivo del gobierno, sin ninguna duda, es tratar de desmotivar a la población, de cerrar la ruta electoral, de hacer creer a la gente de que no hay nada que hacer, de que ellos se quedarán aquí de por vida. Eso no es así. El pueblo venezolano, la dirigencia política venezolana, incluyendo la candidata María Corina Machado, hemos ratificado todo. La ruta es electoral. Nosotros estamos enfocados en apoyar a María Corina porque es la depositaria de la voluntad popular de los venezolanos y ella ha dicho una frase muy clara, un mensaje muy contundente. No nos van a sacar de la ruta electoral. Mientras se constituía esta red, el equipo de defensa de la candidata opositora acudió nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Maduro, para solicitar una vez más acceso al expediente por su inhabilitación, pero la instancia político-administrativa que lleva el caso decidió comenzar un inventario de todos los procesos que cursan en la sala y todo parece indicar que no dará despacho hasta nuevo aviso.